El Partido Centro Democrático es fundamental para la democracia colombiana. En solo tres meses, carnetizamos 725 mil colombianos e inscribimos 7 mil candidatos a los cargos de elección popular. Realizaremos consultas internas para escoger nuestros candidatos. Esto es un ejemplo claro de cómo debe construirse un partido avanzado, un partido que ha definido criterios democráticos para seleccionar a sus candidatos. No hay antecedentes en Colombia de una colectividad política que abre las puertas a la comunidad de esta forma. Somos un partido de oposición democrático y propositivo, de convicciones e ideas, que representa casi 7 millones de colombianos y que está comprometido con los ciudadanos. Por eso, recorremos las regiones del país, escuchando a la ciudadanía a través del diálogo popular, para conocer de primera mano sus problemas y ayudar a contribuir en sus soluciones. El Centro Democrático es la única esperanza para Colombia. Este trabajo se ve reflejado en la actualidad en las actividades que adelantan nuestros senadores y representantes desde el Congreso de la República. Por eso invitamos a todos los colombianos a que nos apoyen, para que el Centro Democrático sea un proyecto político exitoso. Si te inscribiste como miembro oficial del Centro Democrático, podrás participar en las consultas internas el próximo 19 de abril para elegir a nuestros candidatos a alcaldías, consejos y juntas administradoras locales. Participa acercándote al lugar que estipule la registraduría en tu municipio. Presenta tu cédula de ciudadanía, solicita el tarjetón de nuestro partido y vota por tu candidato de preferencia. Centro Democrático. Mano firme. Corazón grande.